El día de hoy vamos a confeccionar un conjunto para niñas de 2 a 3 años. Ya tenemos esta tela previamente cortada, esta es la parte del short con el doblez de la tela por acá. Vamos a encarar las partes principales para realizar costura, acá en la parte de la curva, en la parte del tiro. Vamos a realizar costura recta y overlock. Esta tela que estoy utilizando es tela pañal o la tela que se utiliza para realizar los pañales para bebés. Vamos a utilizarla. Esta es una tela gruesa, muy bonita y hay gran variedad de colores. En esta ocasión escogí este que es un estampado con margaritas muy bonitas. Muy bien, realizamos la costura con overlock, también realizamos overlock en la parte del ruedo, también en la parte superior. Nos va a quedar así. El paso siguiente es extender para realizar costura por la entrepiernas, colocando juntitas estas costuras que acabamos de realizar. Extendemos y realizamos costura recta y overlock. Hemos realizado esta costura uniendo así la parte inferior, por acá. En la parte superior vamos a realizar un doblez de 5 centímetros. Doblamos 5 centímetros, planchamos para obtener mejores resultados. Para este conjunto también podemos utilizar tela en algodón, rígida en algodón, stretch también es válido, queda muy suave, muy cómodo. Vamos a utilizar un elástico de 1.5 de ancho y el largo es de 41 centímetros para la cintura. Antes de introducir el elástico vamos a realizar una primera costura, ya que este short en la parte de la pretina tiene un diseño, un faralao antes del elástico. Vamos a unir los extremos del elástico, realizamos costura por acá y vamos a bajar primeramente 2 centímetros. Tomamos medida, 2 centímetros, realizamos una primera costura recta por todo el contorno. Luego en el espacio que nos queda introducimos el elástico y realizamos otra costura para abrazar el elástico sin pisarlo por todo el contorno. Lista la costura, fíjense que bonito nos queda. Bajamos primeramente los 2 centímetros por todo el contorno, realizamos costura recta, luego introducimos el elástico, abrazamos y realizamos costura recta sin pisarlo. Vamos a tener estos preciosos ruches. Para el ruedo vamos a doblar 2 centímetros, pasamos costura recta, podemos realizar costura doble para que quede más bonito el acabado. Esto es el short. Vamos a colocarle otro detalle para que quede más precioso. Vamos a colocarle un cinto, también vamos a colocarle pasadores, más adelante. Vamos a trabajar con la parte del top, por acá lo tenemos. Vamos a encarar las partes principales, así. Súper fácil, guiándonos del patrón vamos a obtener este corte tan bonito. Dos partes exactamente iguales, realizamos costura por laterales y overlock en el ruedo. Hemos realizado la costura por los laterales, si no tenemos overlock podemos realizar zig zag. Lista esta costura, ahora vamos a trabajar con las mangas, también tenemos el patrón de la manga al final del video. Vamos a realizar costura por acá en la parte inferior, para luego colocarlas acá. En esta parte realizamos costura recta y overlock. También en el ruedo de la manga, costura con overlock. Hemos realizado la costura en las mangas, acá la tenemos. Realizamos en la parte inferior y en el ruedo de la manga, costura con overlock. Para ubicarla vamos a hacer lo siguiente, vamos a extender esta parte, así. También vamos a extender la parte de la manga y vamos a colocar juntas las costuras. Y encaramos partes principales y vamos a realizar costura recta y overlock en ambos extremos, en ambas mangas. Recuerden, para niñas de 2 a 3 años, siempre en los comentarios me preguntan, ¿para qué edad? Para niñas de 2 a 3 años, encaramos estas partes y realizamos costura recta. Hemos realizado la costura recta acompañada de overlock y de esta manera fijamos ambas mangas. Acá lo tenemos, fíjense que bonito. También realizamos overlock por todo el contorno de la parte superior. Ahora vamos a colocar elásticos en el escote, en las mangas y en la parte inferior. Para el escote tenemos este elástico que mide 1 centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar es de 54 centímetros. Tomen nota, esto es para el escote, 54 centímetros de elástico. Estoy utilizando tela pañal, pueden utilizar tela en algodón estampado, unicolor, a rayas, lunares, como a ustedes les guste. Guiándonos de estas medidas vamos a obtener este precioso diseño. Esta tela que estoy utilizando casi no estira. Para las mangas vamos a utilizar elástico de 20 centímetros cada uno. Y para la cintura vamos a utilizar un elástico de 48.5 centímetros. Tomen nota, pueden pausar el video para visualizar mejor las medidas. Para colocarlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir los extremos, podemos realizarlo con hilo y aguja o a máquina, formando un aro y vamos a subir 2 centímetros. A partir de allí vamos a realizar costura con zig zag, tanto en mangas, escote y parte inferior de este precioso top. Primeramente recuerden unir los extremos, bajamos 2 centímetros y a partir de allí la vamos a colocar con zig zag. Para las mangas el mismo procedimiento, unimos los extremos a máquina o con hilo y aguja, subimos 2 centímetros y la vamos a ir colocando con costura recta o zig zag, preferiblemente zig zag. Hemos realizado la costura, fijamos los elásticos, tanto en el escote, en ambas mangas, fíjense que bonito nos queda, es un ajuste muy suave. Y también en la parte inferior, muy bonito, nos quedan estos ruches, fíjense que diseño tan práctico, tan fácil de realizar y que bonito queda con estos pocos pasos. Vamos a acompañarlo con el short, fíjense, realizamos una banda larga, volteamos, realizamos pespuntes para el cinto, también le colocamos unos pasadores para colocar este cinto en la cintura. ¿Qué les ha parecido al proyecto de hoy? Súper fácil, un lindo conjunto para niñas. Ahora, tenemos acá lo más importante, los patrones, así que quédense para que puedan observar cómo lo realizamos. En un pliego de papel plasmamos estas medidas para un precioso conjunto para niñas de 2 a 3 años. Trazamos los márgenes, línea horizontal y línea vertical. Colocamos por acá nuestro punto de partida y de este punto vamos a medir hacia adentro 10 centímetros colocando otro puntito. Desde el punto inicial vamos a bajar el largo total, 23.5 centímetros, como le indica el patrón, colocamos otro punto. Pausen el video, visualícenlo para que lo puedan realizar. Hacia adentro medimos 14 centímetros, trazamos línea recta, colocamos un punto. De este punto subimos para el lateral 14.5 centímetros, colocando un punto por acá, trazando línea recta. Este punto lo vamos a unir con este que tenemos acá en la parte superior para obtener la sisa, trazando línea recta. Esta línea nos indica que va a ser el doblez de la tela, vamos a cortar dos partes, parte trasera y parte delantera exactamente igual. Le colocamos también el centímetro para la costura. Con este mismo patrón vamos a realizar el patrón de las mangas. Por acá lo tenemos, también trazamos el margen, colocando un punto en la unión de las dos líneas. De este punto vamos a medir en la parte superior 16 centímetros, colocando un puntito por acá. De este punto vamos a bajar 15 centímetros trazando línea recta. Desde el punto inicial bajamos 9.5 centímetros, colocamos un punto por acá. Luego, de colocar este punto vamos hacia el punto inicial para bajar 16 centímetros. Colocamos un puntito por acá, medimos 9 centímetros, colocando un punto por acá. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Aquí. También en la parte inferior trazamos línea recta para unir estos dos puntos, estas son las mangas. El doblez de la tela va en la parte superior, vamos a cortar dos, una para cada lado. Este es el patrón del top. Ahora vamos a observar el patrón del short. Recuerden que las medidas de los elásticos se encuentran en el patrón. Pausen el video, tomen nota para que les quede bien bonito así. Acá tenemos el patrón. Vamos a trazar como siempre los márgenes, no nos confundamos. Los márgenes que es el inicio. Desde el punto inicial que realizamos acá cuando unimos las dos líneas, vamos a medir 2.5 centímetros. Colocamos un puntito por acá. De este punto hacia adentro medimos 17.5 centímetros y colocamos un punto por acá. De este punto bajamos 20.5 centímetros. Colocamos un puntito por acá. Y este punto lo unimos con este. Este espacio que tenemos en la parte superior puede ser de 2.5 o 2.3 centímetros, es válido. De este punto realizamos un aumento de 3 centímetros hacia afuera, continuando con la curva para el aumento de la parte trasera. De este punto vamos a bajar 6 centímetros, colocamos un puntito por acá. Hacia afuera medimos 2 centímetros, trazamos línea y colocamos un punto. Hacia adentro medimos 1 centímetro. Y unimos estas dos líneas para obtener este aumento para la parte trasera. De este punto hacia adentro medimos 19.5 centímetros, colocamos un punto, trazando línea recta. Este punto lo unimos con este y vamos a obtener por acá el doblez de la tela. Vamos a cortar parte trasera y parte delantera con este mismo patrón. Vamos a realizar un aumento en la parte superior de 5 centímetros. Tome nota, 5 centímetros es un aumento para luego doblar. Recuerden que es el doblez que vamos a realizar en la parte superior para colocar elásticos y un faralado. Este es el aumento para la parte trasera. Vamos a obtener este precioso conjunto para el día de hoy. ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios.